Ahí lo escuchaba, son ocho municipios que están seriamente afectados en Santa Cruz. Es por eso que hay más instituciones que se están sumando para poder coadyuvar. En este caso, el Colegio Médico de Santa Cruz ha enviado brigadas de salud a estos puntos para poder asistir a los bomberos que se vieron afectados por el lujo. Estamos llevando medicamentos, estamos llevando sueros de hidratación, estamos llevando primeros auxilios por si haya quemados, por si exista gente deshidratada, sueros, en fin, una serie de medicamentos que están yendo abocados a esta actividad. También algunos insumos como víveres, algunas vituallas que están ahorita en el bus. Ahora están yendo 15 médicos brigadistas que van a hacer ese tipo de atención. Como usted decía, las complicaciones de los incendios son generalmente complicaciones pulmonares, oculares, dermatológicas, entonces ellos están yendo preparados para realizar este tipo de atención. San Matías, San Javier, son los lugares más afectados. Las recomendaciones para los habitantes, ¿cuáles? Bueno, las recomendaciones, como en todo acontecimiento de esta naturaleza, es que ellos tienen que hidratarse bastante, tienen que protegerse con barbijos para evitar que estén absorbiendo el humo, gafas oscuras para el humo. O sea, son esas específicamente, ¿no? Para que puedan ellos prevenir las complicaciones que da este tipo de incendios. ¿Cuántos días van a permanecer? Se van a quedar ellos hasta el martes. O sea, son tres días porque hoy se van en la noche, van a estar domingo, lunes y martes.